En estos días de Semana Santa queremos recordarle a la ciudadanía desde el Instituto Nacional de las Mujeres que ante cualquier evento de violencia o amenaza de violencia contra una mujer deben de comunicarse con el 911 y pedir con la plataforma INAMU. Estamos 24 horas los 7 días a la semana, incluso esta Semana Santa. Seamos solidarios y vemos o observamos algún acto que pueda poner en peligro la vida de una mujer o incluso de sus hijas e hijos. Así que recuérdenlo, 911, plataforma INAMU. Así declara fue la ministra de la condición de la mujer, Marcela Guerrero. A través del 911, las mujeres pueden alertar sobre entorno de riesgo o recibir asesoría ante escenarios peligrosos que estén viviendo. La plataforma INAMU en el 911 es parte de los servicios existentes en el país, con lo que se cuenta para la atención inmediata en temas de violencia contra las mujeres. Esta plataforma es un servicio gratuito que permite brindar ayuda y orientación en el momento. Durante esta época de Semana Santa, así como en fin y principio de año, tienden a incrementar las situaciones de riesgo para las mujeres quienes viven situaciones de violencia debido a que el agresor o la víctima está cerca y dentro de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!